Serena ya tiene nuevas cartas, tiene todos sus monstruos ya, pero también tiene una nueva habilidad que habíamos predicho que iba a estar bien para el deck, pero la realidad es que es mucho mejor de lo que esperábamos. Familias y al menos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, el deck que están viendo en pantalla tal vez no sea el deck que vamos a estar usando en los duelos, estoy grabando un poco antes de tener las repeticiones y todo, pero bueno así más o menos es como creemos que va a terminar. A ver, te digo cuáles son las cartas más importantes, empecemos por lo más poderoso que es la nueva habilidad Alivio de Lunaluz para poder bloquear esta habilidad, si lo estás viendo en esta semana que está el evento de Serena, Selina, solamente tienes que ganarle 5 duelos a su versión de nivel 50, el cual se desbloquea cuando tienes 1.300.000 puntos me parece en el evento, y listo, derrotarla 5 veces y ya tienes la nueva habilidad. Vale, esta habilidad podemos usar cada efecto una sola vez por duelo, y que no podemos activar los efectos de monstruos que hemos mandado al cementerio, ni de las cartas con el mismo nombre, pero ojito. Aquí de hecho está un poquito mejor escrito a como está en inglés, porque en inglés pareciera que son todas las cartas que se van al cementerio, pero aquí como nada más dice del monstruo que has mandado al cementerio, se puede también interpretar a que solamente es un monstruo, y sí, efectivamente, nada más es uno. De hecho, en el primero, solamente es mandar un monstruo, eso quiere decir el que envías desde la mano al cementerio, se niega el efecto, y ya podemos cambiar una poli por fusión de una luz. Pero también podemos mandar un monstruo o una luz desde la mano, y mandar otro desde el extra deck, o desde el deck al cementerio. Este segundo no se niega el efecto, solamente es del primero, el de la mano. Eso cambia muchas cosas, eso hace muy buena esta habilidad, y también va a hacer que la oveja sea una de las cartas más importantes del deck. Por eso es que les recomiendo tener tres copias. Esta es la de farmeos, si quieren ver decks de farmeos, les dejaré el enlace en la descripción de esos decks que subimos la vez pasada. Nada más no les recomiendo tanto el segundo deck, léanse los comentarios fijados, seguramente ahí va a haber otras recomendaciones para que tengan diferentes decks. Pero sí, muy importante tener esta cosa a tres, ya que esta la podemos descartar para poder añadir un monstruo o una luz desde el cementerio a la mano. Entonces junto con la habilidad, básicamente esto se vuelve un buscador de monstruos. Muy bien, pero aparte también hay otras cartas muy buenas, como por ejemplo la tigresa, que es de la nueva caja, que puede revivir un monstruo desde el cementerio. Por lo tanto el que envíes, lo que sea, está muy bien. Si tienen tres copias de esta, pónganlas, es de las mejores. No es necesario tener las tres copias de los demás de la caja, pero si las tienes también, pónganlas. De hecho, siento que podría reducir los tankies, reducirlo a nada más dos copias. Y ya así, básicamente podríamos hacer este deck con solamente dos vueltas a la nueva caja. Pero sí, como dije, si tienen tres copias de esta, mucho mejor. Y también otra carta que puedes tirar al cementerio es la Marta, ya que puede activar el efecto en cementerio, regresar una carta y revivirse por su propio efecto. También puedes regresar cartas péndulos para no perder ningún monstruo en campo. O también podremos tirar a este, si es que tenemos para revivirla, o sea, si es que tenemos una de estas, para revivirla. Y que luego esta tire al cementerio otra carta. Entonces sí, se pueden hacer muy buenos combos con este deck. Puedes spamear monstruos fácilmente. Aparte, la nueva loba también nos permite hacer fusiones usando materiales desde el cementerio, desterrándolos. Y también es muy buena carta. Y bueno, ya las demás, de hecho incluso ven que reduje un poco la pájara. Porque aunque sí es muy buena, pero ya no es tan importante como lo era antes, porque era la única que te aceleraba el deck. Y ahorita la habilidad te hace el paro. Entonces, si quieren quitarle un poco más de pájaras, también lo pueden hacer. Y si quieren ponerle más staples a tres, lo pueden hacer. Pero ojo, recuerden, este es un deck OTK. Prefieres ir al todo o nada. Y bueno, nada más dejamos una copia de cada uno por si las moscas. Esta siento que sí es muy buena. Realmente porque también puedes regresar tus propias cartas péndulos. Y ojitos, si regresas esta a la mano, ya sea por Marta o por lo que sea, puedes volver a activar el efecto de revivir. Y listo. Esta puedes usar dos, como dije. Una, una. Y también si quieres quitar esta, también lo puedes hacer. Como dije, con esta no es tan necesario el estar robando cartas. Pero bueno, ahí está como opción. Del extra deck nada más tenemos una sola copia de cada una de las fusiones. Si quieren poner a la otra fusión, lo pueden hacer. Pero como vamos a estar spameando monstruos y casi todos son de nivel 4. Les recomiendo mucho tener varios exits buenos de nivel 4. Bueno, rango 4. Esto les va a ayudar muchísimo a hacer tus combos. También tenemos un link porque la habilidad no restringe. Podrían cambiarlo por otra cosa. Igual que toda la extra deck en realidad. Pongan los monstruos que ustedes tengan. Entonces, básicamente el deck se vuelve muy barato. Digo, si es que nada más le das dos vueltas, serían a lo mucho 5.000 gemas a la caja. Obviamente no vas a tener tan mala suerte como para que te queden todas en el sobre 1. Entonces seguramente gastarás un poco menos. Recomendaría este deck. Sí se lo recomiendo a todos los que estén empezando. Porque es un deck muy barato. Que te sirve no solamente para el PvP, sino también para farmeos. Te aseguro que por lo menos llegas al rey de duelos con esto. Y pues bueno, aún no podemos definir si es competitivo o no. Pero sí es bueno. Se mueve muy bien. Lo verán ahorita en las repeticiones. Y si quieren ver más duelitos, yo creo que el día de hoy vamos a estar probando el deck. Así que los invito al canal del Twitch. Links también en la descripción. Ahora sí los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Primer duelo. Todos estos duelos van a ser en rey de duelos. Y este primero va a ser sin la nueva habilidad. Esto se grabó antes. Más que nada para que vean que el deck funciona de todas maneras sin la habilidad. Pero obviamente es recomendable la habilidad. Para los que no tengan la habilidad. Seguramente en diciembre, enero va a salir el personaje en el portal. Y ya ahí van a poder obtenerla. Vale. Empezamos con la pájara. Pájara descarta una carta para poder robar otra. La fusión tira la chick también. La pájara puede revivir al chick del cementerio. Chick activa efecto. Aunque esté negado, tira el cementerio de todas maneras. Entonces ya con eso, activamos una escala. Para poder revivir a esta sin la necesidad de quitar nuestra chick. Y ahora sí, tenemos dos monstruos de nivel 4. Podemos hacer la Delware. Un exit 4. Este tira el cementerio. Simplemente para tener más materiales en el cementerio. Y poder hacer una fusión más grande con la loba. Saber Dancer. Ya tenemos triple mono. Pero es el deck del campeón. Saca un Darkhold. Mi Darkhold, mi Wind. Activamos efecto del morador. Simplemente para que no pueda activar nada en el cementerio. Y así no nos spamee monstruos. Y no gane automáticamente. Entonces saca la Mariquita. Mariquita saca la gacela. Se invoca el Alince Fogata. Alince busca el campo. Activa el campo de una vez. Y como no puede revivir nada del cementerio. No puede activar nada. Cambia la Alince para poder hacer otra Alince. Y que se pueda invocar la gacela. Ahora sí, gacela tira del cementerio. El lobo, pero no puede revivir. Como dijimos. No puede activar efectos. Hace el Sunlight. Ya con eso es su único ataque directo. No nos mata. Y ahora sí. Tenemos jugada. Tenki. Tenki saca otra Chick. Reinvoca Chick para tirar otro monstruo al cementerio. De una vez activamos el efecto de este wey. De todas maneras no hace nada. Se tira el Fox. Se recupera la escala. Hacemos otro Exit. Gracias a los monstruos de nivel 4. Hacemos el Tigre. Sacamos otra Tenki. Hacemos efecto para tirar el cementerio. Y tenemos más materiales. Ahora sí. Quitamos del cementerio los materiales. Para poder hacer a la Pantera. Y activamos el efecto de Dancer. Para poder bustear a la Pantera. Atacamos. ¡Wow! No puede hacer nada. Y le hacemos más de 4000 de daño. Parmiado el wey. Recuerden no pudo activar nada. Debido a que la Chick. El Kaleidoscopio. Fue desterrado por la fusión. El siguiente duelo es de Loom. Les recomiendo su video. Los primeros duelos fueron muy buenos. Bueno. Este fue yo creo que el mejor. Y es contra Pundek. De el más competitivo. El VLS. Entonces. Vamos a ver. Primero empieza el VLS. Empieza con este wey. Activa habilidad. Saca al Vanilla. Para luego poderlo invocar. Pero decide esperarse un turno. Entonces. Par Tenki. Saca la carta para poder revivir. Activamos habilidad. Tiramos al cementerio. Y con esta podemos revivir. Ahora sí. Podemos revivir a la Chick. Chick. Activa efecto. Obviamente está negado. Pero. Si tiras al cementerio. Él se reviva por sí sola. Quitando el. El. La escala péndulo. Y podemos hacer. Un Link 2. Para poder destruir el Back Row. Pero. Tiene un efecto veiler. Vale. Nos niega. No de pedo. Activamos otra vez la escala. Volvemos a revivir Mono. Volvemos a revivir a la Chick. Chick vuelve a tirar al cementerio. Pero. Tiramos a este. Para poder hacer la otra fusión. Ahora sí. Activamos. Y. Aquí. Muy importante. Está obligado a hacer el Crackdown. Porque con la Loba. Se va a desterrar la Chick. Por lo tanto. No va a poder activar. Nada después. Entonces nos tiene que robar sí o sí a la Chick. Para que no pueda. Para que sí pueda activar la carta. Bueno. Más bien. Fue forzado a activar la carta. Pero de todas maneras. Tenemos el mismo material. Que la Chick copió. En el cementerio. Y la Loba nos permite retirar. Desde el cementerio también. Así que. No hay ningún problema. Podemos seguir haciendo nuestra jugada. Podemos seguir haciendo nuestra fusión. Entonces se roba la Chick. Tiramos todo lo del cementerio. Leo Dancer. Y también recuerden. El efecto del Leo Dancer. Cuando ataca. Que va a hacer que. Todo se destruya. Entonces con un solo ataque. Va a destruir todo. Y luego. Vamos a poder atacar directamente. Vale. Ataca. Se activa. Destruye todo. Ataque directo. Y ataque directo. GG's. Easy peasy. Yellow squeezy. Muy buen duelo por parte del Loom. Les dejaré su enlace en la descripción. Y hasta aquí llega el video. Una disculpa. Nunca me llegaron las repeticiones. Y como no tenía tiempo. Y ya quería sacar este contenido. O están viendo el video así. Pero no se preocupen. Cuando me lleguen las repeticiones. Se las estaré poniendo en la descripción. Y también en el primer comentario fijado. Igual cualquier cosita. Que vea del deck. O que hagamos cambios en el deck. También se los haré saber. El objetivo es que ya sepan cómo construir el deck. Y la forma óptima de hacerlo. Pero bueno. Me despido. Gente. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Un gran saludo. Y también a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.